confirmar la resolución impugnada. En el juicio de la ciudadanía dos mil cuatrocientos dieciséis de este año resolvemos único revocar la sentencia impugnada y en vía de consecuencia revocar el acuerdo noventa y uno de este año emitido por el consejo general del instituto electoral del estado de Puebla para los efectos que se precisan en la sentencia.